Bueno dice Oye, mira, mira la gente Todo el mundo al ritmo de pedal Quiero curar, tengo con mi bicicleta Ahora llego a tiempo a todas mis metas Voy a mis lugares y me siento a gusto Pero le pongo candado para no pasar un sueño Si voy a la escuela u otro lugar Si hay alegría en la parada no me tengo que añejar Voy por avenidas tomando medidas Pa' que no haya contratiempos y así cuido mi vida El aire bate en mi cara suavemente Y de momento me doy cuenta que existen otra gente En bicicleta como yo rodando la ciudad Y es que esta vieja invención está de actualidad Y alivia el transporte y también la vida Pues así no se camina ni que empiecen ya sutiles Es una maravilla y hasta tiene una parrilla Si señores ya mi niña no se va en la cuarentina La llevo yo Si quieres una forma buena para andar Monta bicicleta como yo y verás Si quieres una forma buena para andar Monta bicicleta como yo y verás Si quieres una forma buena para andar Si quieres una forma buena para andar Monta bicicleta como yo y verás Si quieres montar yo te puedo engullar Y en la parada no te vas a meter Si quieres una forma buena para andar Monta bicicleta como yo y verás Mira como suena mi timbre rico Y una niña no se va en la cuarentina Si quieres una forma buena para andar Monta bicicleta como yo y verás Oye es una maravilla y hasta tiene una parrilla Monta bicicleta como yo y verás Yo no te voy a obligar Monta Pero sé que te va a evitar Si quieres Pues llegas en bicicleta Monta Para andar todas tus ventas También te digo mi amiga Monta Monta Esaí El garoto vamo la Monta Monta Y vamos a recorrer la ciudad Monta Que aquí Dice la gente Que yo te llevo A pasear al trabajo, a la escuela, esto va donde quiera Móntate aquí, que yo te llevo a pasear Y yo te digo no te montes en el timón, que yo te llevo a pasear Que te cae pa'lante y te hace un chicho, que yo te llevo a pasear Móntate conmigo, monta ya, que yo te llevo a pasear Y verás que bueno, y que bueno mamá, que yo te llevo a pasear A pasear conmigo, te llevo a gozar, que yo te llevo a pasar Pero móntate, móntate, que yo te llevo a pasear